La información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. La información transmitida refleja el punto de vista de quien la emisora. La información transmitida refleja el punto de vista de quien la emisora. La información transmitida refleja el punto de vista de quien la emisora. Hay muchas observaciones que hace el OSFE, que ahorita vas a dar lectura porque son cantidades importantes. Estamos hablando simplemente, me voy a permitir leerlo, más o menos lo que detecta el OSFE, que detecta aviadores y privilegios en tres secretarías. El OSFE detectó irregularidades a la cuenta pública del proveedor ejecutivo por un monto de 113.892.000 pesos, siendo tres las dependencias en donde se reportó el mayor número de incidencias, que van desde el otorgamiento de permiso con goce de sueldo, aviadores, programas sociales no pagados y hasta la venta de borregos y vacas no reportados. De acuerdo al informe de resultados entregados a los diputados, que integran la primera comisión, fueron 191 millones los que se observaron inicialmente en las dependencias estatales, pero lograron solventar 77 millones, quedando por solventar 113 millones, casi 114 millones de pesos, principalmente concentrados en las Secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Agropecuario. Qué bonito, ¿no? La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y Desarrollo Agropecuario. El informe señala que en el caso de la SEDAFOP, las irregularidades ascienden a 45 millones de pesos, donde destacan diferencias entre el importe de venta de lechones y borregos, reportado por la Dirección de Ganadería de Especies Menores, lo registrado contablemente y depositado en la dependencia. Además, señalan posibles anomalías en el convenio celebrado entre la Secretaría y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tabasco, en donde incluso se habla de un desvío de más de 5 millones de pesos. En el caso de la Secretaría de Educación, el monto desviado es de 11 millones 452 mil pesos. Estamos hablando, obviamente son las cuentas del año pasado, cuando el profesor Lara Lagunes era el Secretario de Educación. Se detectaron 120 trabajadores que no fueron localizados en el centro de trabajo, pagos de hasta 300 mil pesos a maestros que tienen dos plazas, además de transferencias a cuentas bancarias que no se encontraron. Otra de las dependencias que reporta un monto elevado en observaciones es la Secretaría de Salud, con un total de 40 millones de pesos, donde una constante fue el otorgamiento de permiso con goce de sueldo y personal que no se encuentra laburando en la dependencia, es decir, aviadores. En casi todas las secretarías a las que se hicieron observaciones, se señala la falta de documentación, prestaciones pagadas sin ser trabajadas. Pero además de todos estos faltantes ahí, resulta que en la directiva del Club Olmecas hace falta también mucho dinero, hace falta mucho dinero porque se llevaron hasta las cervezas. No creemos que se hayan llevado las cervezas, yo creo que las vendieron y no las ingresaron. Por ejemplo, la Organización de Espectáculos Deportivos, del cual forma parte el equipo Olmecas, presenta observaciones por arriba de los 3,5 millones de pesos, siendo el faltante de cervezas, horchatas y la opacidad en los contratos publicitarios las más escandalosas que detectó el órgano superior de fiscalización. Este club de los Olmecas o de la Organización de Espectáculos Deportivos recibió por el contrato firmado con una empresa cervecera 360 mil piezas, o sea, 15 mil cartones. Sin embargo, se reportan solamente 143 mil piezas, por lo que da una diferencia de 216 mil cervezas, es decir, faltantes. Es decir, supuestamente se vendieron estas cervezas a un precio de venta por 15 pesos cada una y eso nos da casi 3 millones y medio de pesos. Hasta en eso hay tranzas, desvíos, dineros no ingresados, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, bueno, y obviamente la Secretaría, bueno, ya hablamos de la Secretaría de Educación también, ¿verdad? En fin, bueno, todos estos faltantes y demás también tienen mucho que ver, tal vez, con la falta de documentación que supuestamente se habían desaparecido del propio Congreso. Pero, digamos, ¿qué es lo que está pasando? Porque el Poder Ejecutivo tiene un faltante de 113 millones de pesos y eso que ya solventaron 191 millones, o sea que era muchísimo más. ¿Qué está pasando en la administración de Arturo Núñez? Es importante señalar también que los 115 millones son de tres secretarías, ¿no? Es del gabinete en pleno. No, principalmente de estas tres secretarías. Sí. Mayormente. Y lamentablemente son las secretarías donde más le duelen a la ciudadanía. Claro. Porque es la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Y SEDAFOP. Y SEDAFOP. Las cuentas no están muy bien cuadradas en ese informe porque se habla de una cantidad de los aviadores que son 180 y si son 200 mil pesos, entonces son más de 30 millones, no 11 millones de pesos. Sí, en el caso de la Secretaría de Educación, claro, son más de 30 millones de pesos porque incluso se habla de maestros que tienen doble plaza, la plaza federal y la plaza estatal. Y que no aparecen documentos donde se hayan hecho las gestiones para ser compatibles esas dos plazas. Pero, sin embargo, en el caso de la cuenta pública que, por cierto, como bien se establece, es la cuenta pública que está calificando o se va a calificar es la del año pasado. Y en el caso de Educación, ciertamente no se va a calificar al actual secretario si el actual secretario era el director de administración. Por lo tanto, es quien tiene que también mucho que ver al respecto. Claro. Pero el secretario era Rodolfo Lara Lagunas. Sí, pero el director... Sí, pero el que manejaba la administración era el director de administración. ¿Quién es hoy el secretario de Educación? Entonces, por lo tanto, también hay alto grado de reciprocidad en torno a... De responsabilidad, lo que se da, sí, claro. O la responsabilidad exacta. Si se puede implicar. Entonces, quiere decir que el secretario no es ajeno al señalamiento de los millones de pesos que faltan en la secretaría. Y tampoco es ajeno de los ciento y tanto de los doscientos aviadores de la Secretaría de Educación. Porque fue en su tiempo. Claro, que fue por su mano. En el tiempo que él era el secretario de administración. Director general de administración. Ahorita, por ejemplo, el secretario de Educación, si quiere enterarse de algo de la administración de la secretaría, le va a preguntar al actual director de administración sobre alguna cuestión que tenga él. Como en su tiempo, el secretario le preguntaba al actual secretario cómo iba la administración. Y ya vemos que en un año la administración de la Secretaría de Educación Pública fue muy mal. Ahora, sí estaría, sería muy importante que el secretario nos informara que si esos doscientos aviadores siguen estando allá, siguen estando piloteando, que no los encontraron. Que yo sepa por qué no los buscaron en el cielo. Porque los pilotos no son, los pilotos andan arriba navegando, ¿no? En las nubes, ¿no? Las nubes. Por eso entonces es infantil que digan que se les buscó en las zonas de trabajo o no se les encontró, ¿no? Se les debió haber buscado a donde deben estar o donde están siempre, ¿no? O en su casa o en el limbo o atendiendo en un negocio particular. En los hangares. En los hangares, ¿sí? O en el aire, ¿no? Para más seguridad. Por eso es delicado el que, porque el cambio de secretario de Educación Pública, sencillamente no implicó que el nuevo secretario de Educación Pública venga y ofrezca que todo va a cambiar durante su administración, porque él ya se hizo de las riendas y acaba de empezar. Por lo tanto, no está muy penetrado en lo que la OSF le está imputando. Entonces, él es el responsable, por supuesto. Pero tiene un grado de responsabilidad muy importante por el puesto que ocupó anteriormente dentro de la misma secretaría, por supuesto. Y desde luego, el caso, por ejemplo, de que se sanciona de fomento... ¿De SEDAFOP? De SEDAFOP. Desarrollo Agropecuario. Pues también recuerdo que ha habido muchas acusaciones en torno a la utilización de recursos, de programas y proyectos para favorecer, en este caso, al partido Movimiento Ciudadano, en área de que no desapareciera. Y el propio PRD, ¿no? Ahí están las grabaciones, por ejemplo, del subsecretario, ¿no? Sí, pero aquí por el caso que se emputó primero fue en el caso de Movimiento Ciudadano, porque tiene que ver con Pedro Jiménez. Y desde luego, el otro caso que corrió prácticamente todo el mundo, porque se vira cosa, se volvió virus. Sí, por una tendencia viral. Y entonces, bueno, pues, todo el mundo supo al respecto de la forma en que se manejaban los programas, proyectos y recursos de dicha área, porque, bueno, pues fue sorprendido cuando ofrecía recursos y ofrecía programas de dicha área en área de favorecer al PRD en particular. Y, bueno, pues eso también ahí está en los tribunales y quedó como un dato comprobatorio que ya rodó tanto al estatal regional como al propio Tribunal Federal Electoral, que es una de las pruebas palpables por las cuales son las evidencias que hay, digo, de entre tantas evidencias, en la que es sorprendente la forma y además el cinismo con que se maneja ahí, en ese video, el uso del erario público. Y eso está, son las cuentas que están saldando en todo esto, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Estatal Electoral no consignó el caso del subsecretario que se le filmó en el momento en que estaba ofreciendo recursos. Ofreciendo a todos sus programas, ¿no? Sencillamente no lo tomó en consideración el Tribunal Estatal Electoral. Bueno, habría que ver si el Tribunal Regional con sede en Jalapa, si lo tomó en consideración, porque todavía estamos en espera, pues, de que el Tribunal de Jalapa emita su resolutivo, que puede ser exactamente igual como dictaminó aquí el Tribunal Estatal o puede aumentarle más cosas, ¿no? Sí, ahí traería consecuencias, ya no sería el caso particular del centro, porque ese subsecretario a quien ayudó fue a la candidatura a presidente municipal de Huimanguillo. Porque fue filmado en Huimanguillo, aunque él no habla si se refiere a apoyos exclusivamente para el municipio de Huimanguillo, para el PRD, o en general, o esa filmación efectivamente se refería al caso de la elección de Huimanguillo, porque estaba reunido ahí con líderes de Huimanguillo. Sí, porque además, pero ya se sabía que desde el primer año de Arturo Núñez, el subsecretario y el secretario de SEDAFOP no la llevaban bien. ¿A la fecha? Hasta la fecha, sí. Por eso se habla incluso de filtración de ahí mismo, de esa filmación, ¿no? Puede ser, claro. Entonces, como la filtración que se habla dentro de la misma Secretaría de Comunicaciones, de aquella famosa grabación entre el hijo de Ordóñez Galán, con un tío de él que, bueno, desencadenó esto, tal escándalo que renunció el propio secretario de Obras Públicas y parece ser que fue una filtración de la misma Secretaría de Comunicaciones del señor gobernador, directamente de Dolores Gutiérrez. O sea, que fue el año amigo. Un fuego amigo, digamos, porque también se hablaba mucho de que ahí no había muy buenas relaciones y pues como no les importa mucho la imagen del señor gobernador en esta dirección de Relaciones Públicas y Comunicación Social que dirige Dolores Gutiérrez, a quien, por cierto, todavía está pendiente ahí una recomendación que se le hizo al gobernador, no para que se castigara a la directora de Relaciones Públicas y Comunicación Social por faltas cometidas en la distribución o en el manejo de la información y publicidad del informe del propio gobernador. Todavía estamos pendientes a ver cuántos días de vacaciones le van a dar a Dolores Gutiérrez porque, bueno, parece que Arturo Núñez, esos son los castigos que hace cuando se le descubre alguna de sus múltiples corrupciones de sus funcionaritos. Y, por cierto, ya ves que hubo un director de tránsito que lo mandaron de vacaciones un mes. Así es, al hijo de Dora María. Cuando a la otra directora que con la autorización de la ley y del gobierno del Estado y del propio Congreso la metieron a la cárcel. Por haber cometido exactamente el mismo hecho, con la diferencia que a la que metieron a la cárcel se contaba con la autorización del señor gobernador. Y este no la tenía, pero su castigo no fue a la cárcel. Fue, creo que dos semanas de vacaciones o un mes de vacaciones con sueldo pagado. Ahora, recuerdo eso porque escuché hace unos cuantos días que no hay director de tránsito. Sí, ya nombraron uno. ¿Cuándo? De hecho, habían nombrado, por cierto, a uno que nada más duró un mes. Ah, esa era la referencia. Y lo pasaron nuevamente, pero sí se nombró a otra persona. Pero en este momento hay director de tránsito. Claro. Porque fue hace tres o cuatro días que dijo el periódico. De hecho, sí, no recuerdo ahorita el nombre, pero inclusive lo comentamos en otros programas, que fue, bueno, pues otra persona. ¿No se pide a Ramos? ¿No se pide a Ramos? Posiblemente. Bueno, pues ese Ramos fue el que cesaron, al que quitaron, porque está emparentado con la familia. Sí. Sí, creo que es uno más de los parientes que está metido en el gobierno, ¿no? Sí. En las nóminas. Pero sí, se nombraron a otra persona ahí. Ok, no estaba Cante. No estaba Cante al respecto, ¿no? Ah, pero también se hablaba que el subdirector es el que se había hecho cargo. Y eso está fresquecito todavía. Y ahí, ya que estamos centrados ahí en la parte de la Secretaría de Seguridad, de la cual depende de tránsito también, Bueno, recordemos el bochornoso caso de estos detenidos que fueron, pues, ¿cómo podríamos decir? Pues, asesinados, porque no hay ninguna otra palabra de esto, que no ha habido una explicación concreta y certera de cómo fue que murieron, porque la explicación del director de seguridad, pues, habla de que les iba a ganar los primeros auxilios, pero las fotos que circularon en Internet, en redes sociales, primero se ven que están vivos dentro de la camioneta, dentro de la patrulla, y después los cuerpos, cuando le están dando los primeros auxilios, están boca abajo, casi desvestidos y con tiros de gracia. Parece ser que este caso es tan grave, o puede ser tan grave, que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos está llevando precisamente este caso, y ya le pidió informes a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco. Entonces, así estamos en el Estado de Tabasco. Bueno, el caso es que en la SEDAFOP dice la OSFE, el órgano superior de fiscalización, que el faltante o las irregularidades ascienden a casi 46 millones de pesos, 45 millones 986 mil, en el caso de la SEDAFOP. Pues, ahí están los casos en Tabasco, luego dicen que la corrupción, luego dicen que lo que pasa es que los medios de comunicación inventan, pues, estamos dando datos directos del órgano superior de fiscalización. Pero, sin embargo, yo creo que aquí el meollo central de las cuentas públicas de Tabasco es que los tabasqueños vemos, escuchamos, un sinfín, por ejemplo, de críticas a las administraciones municipales, a las dependencias de gobierno, del mal uso que hacen de los presupuestos. Y cada año que se hacen las evaluaciones, es decir, la calificación de las cuentas públicas por parte del Congreso del Estado, que tiene que calificar la cuenta de los poderes ejecutivo, legislativo y de los municipios, no sucede nada. Sino que hemos caído solamente en las acusaciones, incluso en las aportaciones de prueba, como es el caso en la que mucho se ha dado a conocer ante la opinión pública, Macuspana, Calpa de Mende, Centla, como de los municipios que cuentan el mayor número de regularidades, dependencias como educación, como salud, como el fomento CEDAFOP, y de igual manera no pasa nada. Por eso yo creo que lo más importante de esto que nosotros los tabasqueños exigimos es que, bueno, que exista sanción al respecto. Lo que queremos es, si hay culpables, si en este caso se está haciendo mal uso de ese erario público, se sancione. Porque ¿de qué nos sirve a los tabasqueños? Pues darnos cuenta de que hay una bola de sinvergüenza de ladrones al interior del gobierno que lo señala la opinión pública, que los medios dicen, este es un, prácticamente un ladrón, porque a ese mal uso del recurso se comprobó y no pasa nada. Y el otro, bueno, pues año con año, lo están, como el caso de Macuspana, van dos años consecutivos que han hecho y se ha desnudado ante la opinión pública pues el mal manejo de, como se tuvo, del erario municipal. Y ha habido escándalos al respecto y no se suscita por parte de la justicia algo que nosotros queremos. Ni se repone el dinero. Y hasta la Suprema Corte le ordenó que repusiera a los regidores y no lo hizo. Así es. En el caso de Macuspana. Pero igual, todo ello, entonces aquí lo que creo que es importante señalar es, en término general, yo creo que las administraciones que tuvo el PRI, hubo corrupción, por supuesto, y yo también estoy en contra de que muchas gentes no se les haya castigado. Sin embargo, prometieron un paraíso, prometieron un cambio este gobierno. Bueno, y no tan solo, no ha podido cambiar el estado de cosas, sino que ha sido peor. Porque anteriormente se castigó mucho, o se habló mucho de corrupciones. Y se hablaba que había corrupción en todas las áreas, a lo mejor, que había, pero como dije, pues se estaban involucrados quizás tantas gentes. Pero ahorita estamos hablando de que se habla de corrupción en el interior de la familia gobernante, que es lo más delicado. Ya se ha dado a conocer un mundo de información en torno a lo que rodea a la familia gobernante. Por eso yo creo que es importante que en esas cuentas públicas que vienen, que se van a calificar el Congreso, por lo menos, que se dignifique, y que haga algo en la que no tan solo se sean acusaciones. Deben de demostrarse acusaciones, y deben incursirse y llegarse al extremo. Pero, que sean acusaciones soportadas en función de argumentos válidos, y que no sea utilizada también, desde luego, como una situación política, que quienes deseo quitar, le aplico a la justicia. O a quienes realmente me caen, dijeran mal, o quien en el Congreso contra la ORIA, o el OFE, no le dio la lana, a este sí, como le pedí dinero. Porque se habla de moches, se habla de que han habido recursos por debajo de la mesa, y que se han dado dinero para que las cuentas puedan, en este caso, limpiarse. Y si esos tipos, como se hace de la opinión pública, del conocimiento, han aceptado, y como algunos no han dado su dinero por debajo de la mesa, se les vaya a castigar. Aquí debe haber justicia. O sea, yo no quiero pensar que solamente deba castigarse a algún municipio, o alguna dependencia. No. Se debe castigar a quienes en verdad son unos delincuentes. Quienes en verdad están haciendo mal uso del horario público. Porque esa es la única forma en la que yo creo que este Estado puede cambiar. Si no cambiamos nuestra forma de trabajar al interior de la administración pública para poner ejemplos que dignifiquen a la administración, vamos a seguir lo mismo. Por eso yo celebro incluso algo histórico que el Tribunal Electoral haya anulado una elección. Lamentablemente fue una sola. Le dio haber anulado mucho más. Pero ya por lo menos hay un antecedente. Yo creo que la actuación que se ha dado a nivel federal del TRIFE, haber anulado elecciones a gobernaturas, elecciones en este caso de diputados federales, de alguna u otra manera nos ayuda. Porque de ahora en adelante las cosas, por lo menos los partidos políticos, tienen que hacerla diferente. Igual, si hubiera sanciones y en verdad se castigara y se metiera preso a quienes en verdad han hecho mal uso del horario público, creo que no tendríamos tantos candidatos a presidentes municipales. Porque pareciera sorprendente, todos los aspirantes no han llegado a la administración y ya se imaginan en este caso la suma que van a invertir para sacar 10, 20 veces más. Entonces, creo que es importante que para que tengamos presidentes municipales con honestidad y más profesionales y la responsabilidad que conlleva llevar adelante un ayuntamiento se sancione. Porque todo el tiempo vemos cómo llega un presidente municipal y cuando sale todos vemos cómo de repente es prácticamente un nuevo empresario y además un próspero hombre de negocio, una gente que además disfruta del campo porque ya tiene ganado, que nunca en su vida había sido. Entonces, creo que aquí por eso... La única tierra que tenían era la que tenían en la zona. Por eso yo creo que los tabasqueños en esto de la cuenta pública, pues ojalá y sinceramente por el bien de Tabasco se hiciera algo. Sí, muchas gracias licenciado Aldarico por el comentario y con respecto a lo que estás diciendo me viene a la mente un caso. Por ejemplo, hace dos trienios se reprobaron las cuentas del municipio de Comalcalco cuando era presidente Javier Maggi. No solamente no repuso el dinero, las cuentas están reprobadas, no solamente no se repuso el dinero faltante, no se solventó nada y no se le dio ninguna sanción, tan es así que volvió a ser candidato a presidente por Comalcalco y hoy es el presidente municipal electo por el municipio de Comalcalco. Cuando en otros casos la misma ley señala que el mínimo castigo para un funcionario que haya infringido la ley en este sentido se le inhabilita por X número de años. ¿Por qué no por lo menos se inhabilita a estos tipos que les fue comprobado que cometieron ilícitos en su cuenta cuando fueron presidentes municipales y vuelven a ser candidatos? Y ahí está otra vez en las mismas. Entonces, ¿qué puede esperar el pueblo de Comalcalco? Pues que obviamente le vuelvan a hacer lo mismo. No, lo que va a pasar es que la cuenta que dejó pendiente la va a pagar ahora con lo que saque de aquí. Pues ojalá, ojalá si devuelvan algo del dinero. Pero bueno, todo parece indicar que va para peor, porque como decíamos en algún programa pasado y como decimos aquí en Tabasco, gallina que come huevo aunque le quemen el pico. O sea, si ya traía esa maña, pues ahí va a ir de nuevo. Muchas gracias por el comentario. Y bueno, otro tema ya, ahora hablando de interés nacional, hubieron cambios en el gabinete del presidente Peña Nieto. Algunos fueron cambios, digamos, definitivos, otros simplemente fueron enroques. Llama mucho la atención, por ejemplo, el cambio del secretario de Educación, Choy Fet, que ese no lo mandaron a ningún otro puesto. Y llama mucho la atención porque se dice, se rumora, y muchos hasta dicen tener comprobantes, que era realmente el respaldo del gobernador Arturo Núñez ante la federación, ante el gabinete precisamente de Peña Nieto. Pues no sé si ya se le cayó el arbolito al señor gobernador, donde dormió el pavo real. Y como dice la canción, era dormir en el suelo. Ya no tendrá quien lo proteja a capa y espada. Estos cambios, muy significativos, por cierto, pero algunos son siempre enroques, son los siguientes. Quien era secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Macío, es ahora la nueva secretaria de Relaciones Exteriores. Esto en sustitución de José Antonio Meade. Este José Antonio Meade es ahora el secretario de MIT, pero, bueno, aquí como UADE, no es UADE, sino UADE. No, es UADE. UADE. Es UADE. Y aquí es UADE. UADE. Bueno, el caso es que Meade o MIT. Ahora es el secretario de Desarrollo Social, en sustitución de Rosario Robles. Ahora, Rosario Robles es ahora la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en sustitución de Jesús Murillo Caram. José Calzada Rovirosa es ahora el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en sustitución de Enrique Martínez y Martínez. Rafael Paquiano Alamán es ahora el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución de Juan José Guerra Bud. Este último pasará a ser el próximo embajador de México en Italia. O sea, generalmente son puros enroques. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, en sustitución, ya decíamos, de Claudia Ruiz Macío. Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, en sustitución de Aurelio Nuño, ya que Aurelio Nuño ahora es el nuevo secretario de Educación Pública, como decíamos, en sustitución de Emilio Chuaifet. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, en sustitución de Monte Alejandro Rubido. Y José Reyes Baeza, director del Issste, en sustitución de Luis Antonio Godina Herrera. Estos cambios, por cierto, que no dejan de ser significativos, normalmente o históricamente siempre se daban después del informe presidencial. Cuando había un cambio de varios secretarios de Estado, normalmente no se daban en la víspera de un informe presidencial. Generalmente era pasando el informe presidencial, donde se anunciaban algunos cambios. En esta ocasión se da unos días antes del informe, porque el informe presidencial será precisamente mañana. Bueno, ¿algún comentario de esto, Ferenciano Calzano? Sí, por ejemplo, ahí vienen dos exgobernadores. Reyes Baeza fue gobernador de Chihuahua. Sí, pero Murillo Caran se va. Martínez y Martínez ya se va. Entonces, de los que entran ahorita son José Calzada, Rovirosa y Reyes Baeza. Que Reyes Baeza ya tiene tiempo que salió de la administración o de la gubernatura. Mientras que a José Calzada le faltaban todavía un par de meses para entregar. Sin embargo, creo que es un reconocimiento que hace el presidente porque fue el gobierno que mayores fuentes de trabajo creó en los seis años de gobierno. Y para eso fue un gobernador muy destacado. Así es, así es. Él tuvo la mala suerte de que su partido perdió la gubernatura. Perdió la gubernatura con un buen candidato. Pero ahí sí, el contrario, el que ganó, era mejor. Era mejor. Sí. Entonces, era un empresario con antecedentes excelentes dentro de la población. Y como Querétaro es un estado muy pequeño, como Aguascalientes, que dicen que es un estado de primera, porque no puedes meter segunda porque te sales del estado. O por la cantidad de baches. No. Porque es muy pequeño. Por lo pequeñito, ¿no? Entonces, por eso el reconocimiento que hace el presidente ante José Calzada Rovirosa, que lo hace secretario de Agricultura. Querétaro no es un estado eminentemente agrícola y ganadero. Es más industrial. Es más industrial. La salida de Chaufet es exactamente, es así, por enfermedad. Parece ser. O a lo mejor lo estuvieron enfermando desde antes, ya anunciando un poco su salida, ¿no? Es que Chaufet salió del hospital hace pocos días. Inclusive cuando lo presentan después de una ausencia de dos o tres semanas, se le ve decaído, orejón... Demacrado. Demacrado, demacrado, ¿no? Yo creo que Chaufet hizo un brillante papel en la Secretaría de Educación Pública. Bueno, es que le tocó jugar una situación en la Secretaría de Educación muy difícil. Muy difícil. Muy difícil con el sindicato. El sindicato. Exactamente. O los sindicatos. O los sindicatos. Más bien, o sea, haberse quitado a Elvester, que representaba un poderío en Latinoamérica. Sí, pero la 22, la CENTE, igual. Sí, sí, ya había. Pero recuerde que, curiosamente, el que había quedado en la CENTE ya no está con este cambio. Sí. Entonces, ahí se presta al sospechosismo de si hubo un acuerdo, ¿no? Sí. Hay un acuerdo ahí tras bambalinas de hacer un acuerdo con la CENTE, quitan al líder de la CENTE a cambio de algunas otras cosas. Y el caso es quien ya no es secretario de Educación. Pero Elvester ya estaba en la cárcel. El movimiento estaba, el posible movimiento que se esperaba, sencillamente no resultó. ya estaba tranquilo y, sin embargo, Chaufet tenía encima el problema de la coordinadora. De la CENTE. Sí. Fue más fuerte para Chaufet la lucha contra la coordinadora que contra el sindicato nacional. Pero, además, con una gran valentía y un gran conocimiento de causa y de la ley. Sí, porque cuando se le reclama que no les da cita a los de la coordinadora, ellos también dicen, ni se las daré. Ellos no representan al Magisterio Nacional. El Magisterio Nacional lo representa la CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. El CENTE, el sindicato. Sí, el sindicato. El sindicato, no la central. Ajá. Y la CENTE, que es la coordinadora. La coordinadora. Pues nada más que una representación de menos del 15% de los profesores. Entonces, eso fue muy aplaudido, el valor que demostró cómo se enfrentó y en el momento en que él se va ahorita, el problema de la 22 se terminó. Sí. Con la creación de la, con la desaparición del anterior instituto, porque allá no hay secretaría en Oaxaca, ese instituto. Entonces, la desaparición del instituto y en minutos la creación de un nuevo instituto bajo la presidencia del que ya estaba, que fue una gente que tenía tres años enfrentado a la coordinadora. Entonces, ese manejo, ahí necesariamente tuvo que haber metido las manos el secretario. Con toda seguridad. O sea, sí, le tocó manejar situaciones muy difíciles y por lo menos, aparentemente, las manejó exitosamente. Entonces, el hecho de que haya salido, por ejemplo, Martínez y Martínez, deja la secretaría de... ¿Cómo se llama? SEDAFOC, ¿no? Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación. Así es. Entonces, solamente le faltaron medicinas y no sé cuántas cosas más. Si el título está larguísimo. Yo creo que cuando nombran secretario de esa secretaría tiene que estar practicando toda la noche para poder recordar al día siguiente. Que no se te olvide uno de los cargos canta. Entonces, ese sí, Martínez y Martínez, si se fue a la calle, ¿no? Que... Aofén se ha ido a la calle, pero se fue a la calle por cuestiones de salud. Es muy probable que así sea. Este... ¿Quién otro fue de los que salieron? Aunque fíjate que en el caso de Emilio Choyfet, la verdad es que tiene un par de años que se empezó a sonar muy fuerte que había caído de la gracia precisamente del presidente Peña Nieto y que estaba por caer de un momento a otro desde hace dos años. Entonces, es muy probable que ahora sí efectivamente está enfermo y que no sea una práctica más de las tradicionales de la política mexicana de que cuando se van a deshacer de alguien pues lo enferman y preparan todo un escenario publicitario mediático para que así sea. Parece ser que en el caso de Choyfet efectivamente está enfermo. Pero se rumoraba mucho de que sí caía de un momento a otro desde hace año y medio o dos años. Es que lo fue tan bien orquestado que tuvieron que tomar la foto que salía del hospital. O cuando le dijeron que ya se iba pues se demacró. Claro, se enfermó. Nada más. Ahora, en el caso de Meade, Meade es una gente ejemplar, ejemplar en cuanto a comportamiento personal como funcionario público. Es una gente súper honesta de las que no se ven todos los días. pero además también una gente muy capaz. Él fue con Calderón secretario y repite en Hacienda con el actual presidente. De Hacienda lo sacan y lo llevan a relaciones exteriores y ahora las relaciones exteriores se viene a hacer el sol. Meade no es un hombre, Meade es un hombre técnico. Fue director del Banco Agropecuario. No es un agente, un político profesional aunque ahora se está viendo que es demasiado profesional porque ya lleva varios sexenios en el juego del primer nivel. No solamente con el PRI, sino sencillamente con el PAN. Claro, porque estuvo precisamente con el presidente Calderón. Sí, exactamente. Entonces, él es un agente que viene ahora a una secretaría importantísima también. Fue Hacienda de lujo, fue a relaciones exteriores de lujo y ahora viene a Cedesol. Los otros eran elitistas, las dos secretarías. La de Hacienda es una secretaría que trata con los banqueros nacionales y extranjeros, con los hombres de empresa, con la élite económica y no tiene que voltear a ver hacia abajo. Relaciones exteriores pues con los países. Relaciones exteriores con los países del mundo. Menos con el pueblo. Pero Cedesol es otra cosa. Pero ahora Cedesol ya se baja de los nichos donde había estado y se viene exactamente al barrio. Precisamente. Y eso que estás comentando precisamente Feliciano Calzada es lo que hace que muchos analistas estén mencionando a José Antonio Meade por lo menos ya como un precandidato a la presidencia de la república porque si bien es cierto que también trabajó con Calderón ha sido con este presidente donde su carrera política se elevó exponencialmente es decir ya va en tres secretarías apenas en tres años y precisamente lo mandan a una secretaría que como se diría el vulgo es una compradora de votos es una compradora de votos en el sentido que es una secretaría que da mucho apoyo social que por eso se dice que es muy fácil hacer política dentro de ese cargo a favor de cierto partido político y como tú mencionabas en las otras secretarías ha estado a un nivel sin tocar al pueblo propiamente y ahorita lo mandan precisamente a estar en contacto directo con el pueblo precisamente a donde llegan esos programas de desarrollo social que es muy importante y esto definitivamente para mi punto de vista coloca a mí en la antesala de ser un precandidato viable ya desde ahora Salinas de Gortari maneja a su futuro candidato a la presidencia de la república en posiciones claves entre ellas la sede Sol a Luis Donaldo Colosio antes lo mete al PRI primero lo hace senador de la república presidente del PRI nacional y luego lo lleva a sede Sol y de ahí ya salta a la candidatura lamentablemente pues lo que pasó Luis Echeverría a su amigo del alma y a su compañero de escuela y de toda la vida ¿a Moya? no a López Portillo si hubiera sido Moya la situación del país hubiera sido otra a los Moya si hubiera defendido el peso como un perro Moya yo creo que Moya el día que sale José López Portillo como candidato a la presidencia 24 gobernadores están incondicionalmente con Mario Moya para la presidencia de la república y tiene una postura por cierto muy institucional Moya en ese momento que va a visitar a López Portillo para felicitarlo por el nombramiento porque obviamente la formación de Moya era totalmente política era un político completo en ese sentido pero además una gente brillantísima un intelectual un intelectual así es de la política y este entonces el congreso yo en ese momento era diputado y el congreso estaba completamente con Mario Moya de los ayuntamientos de los 600 ayuntamientos más importantes del país estaba con Mario Moya por eso fue que no lo hizo candidato Luis Echeverría no podía poner a alguien que entraba por méritos y pone a uno que no tenía ningún mérito y eso que lo había llevado primero va a ser subsecretario de patrimonio nacional porque ahí había trabajado él como empleado como abogado dependía de la subsecretaría lo hace subsecretario de patrimonio de ahí lo hace secretario de hacienda no director de la Comisión Federal de Electricidad así es de Comisión Federal de Electricidad lo hace secretario de Hacienda y de programación ¿no? sí todavía cuando lo hace Comisión Federal de Electricidad todavía el candidato de Luis Echeverría no es José López Portillo el candidato es Hugo Cervantes del Río el problema de Hugo Cervantes del Río es que se enferma durante la secretaría de la presidencia existía la secretaría de la presidencia y Hugo era el secretario de la presidencia Hugo había sido un brillantísimo orador había sido gobernador de Baja California claro de dedo porque era territorio ese puesto que tenía Cervantes del Río es el equivalente ahora a jefe de la oficina de la presidencia que ostentaba Aurelio Nuño quien ahora es el secretario de Educación Pública sí entonces en la medida que va acercándose la sucesión se empieza a enfermar de la mente Hugo a grado que ya como exsecretario ya en la época de López Portillo Hugo se mantiene entra y sale de hospitales mal mal mentalmente se rumore mucho que tenía Alzheimer también Hugo Cervantes Pudo haber sido en ese caso no era tan mencionada por ese nombre ese tipo de enfermedad que es una enfermedad senil pues entonces ahí es donde ya José Luis Echeverría ya todo su esfuerzo para hacer que sea José López Portillo el candidato a la presidencia y ya vimos como nos fue verdad con la irresponsabilidad de un señor que no había tenido capacidad ni siquiera para formar una familia pero además Feliciano este su comportamiento un tanto o un mucho frívolo de López Portillo lo cual sabía perfectamente bien Echeverría que no iba a ser un magnífico presidente que pudiera opacarlo por eso siempre se hace la comparación entre el saliente y el nuevo si el nuevo sale peor que el que está pues resulta que el que estaba no era tan malo pero si el que entra es superior va diciendo pues el otro si efectivamente era malísimo por ejemplo ahorita que tocas el mal funcionario yo creo que algo debimos haber comentado sobre esa satisfacción que nos da el ocupar el primer lugar en la presidencia municipal más inepta e incapaz del país la del centro si que barbaridad no o sea pero además repitió no es segundo año consecutivo que es el peor presidente municipal que tiene el país es un doble mérito yo creo que no es fácil no es fácil llegar a ocupar ese lugar y mucho más difícil conservarlo ¿no? el caso es que ahora tenemos cambios importantes ahí que es como decíamos no es lo tradicional en la política mexicana siempre se hace después del informe el día de mañana inicia nuevo congreso en la república mexicana nuevos diputados federales etcétera etcétera y por supuesto mañana es el informe presidencial que marca la ley que por cierto han habido muchos cambios en el formato del informe presidencial anteriormente se conocía el día del informe presidencial como el día del presidente porque ese día el presidente era el héroe nacional con todos los honores etcétera y pues después de 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 algunas yo creo que desde la Madrid en la cual en la propia cámara de diputados se le falta el respeto durante la lectura del informe empieza a cambiar un poco el formato de tal manera que ya a los presidentes parece que les da miedo ir y enfrentarse a una cámara de diputados que ya no es homogénea de un solo partido sino que están representados todos los partidos en mayor o menor medida y el caso es que el día de mañana el informe lo presenta el secretario de gobernación en la cámara de diputados nada más la documentación nada más la documentación y el presidente da un mensaje por decir algo un mensaje político que en este caso tengo entendido que es en propio palacio nacional claro en los últimos años se ha acostumbrado el modelo de que los gobernantes a través de su secretario de gobernación o su secretario de gobierno en los estados lleva un documento al congreso del estado y por lo regular ya en un evento pues más pequeño y con la presencia de ciertos actores de la sociedad en general pues el presidente o el gobernador emite un mensaje de manera general ante los medios de comunicación y que por lo regular siempre es de manera directa y en vivo como el caso de que se va a dar ahora con el presidente Peña Nieto y quería comentar también algo que ahí ciertamente ya tenemos la nueva legislatura federal pero tomaron protesta 498 diputados porque recordemos que hay un distrito que se anuló que es uno de Aguascalientes y que todavía está en proceso y además hay una elección un diputado pluri que estén veremos hubieron presidentes que marcaron su bien y otros que la marcaron para mal sus intervenciones en la cámara de diputados cuando era el día del presidente por ejemplo Luis Echeverría se hizo famoso por las horas que duraba el discurso porque era un poco como Chávez tenía una facilidad para hablar impresionante así es horas y horas cinco horas seis horas siete horas y además se hizo muy famoso el el aplausómetro el aplausómetro con José López Portillo gracias a José López Portillo nace el el segundo nombre del presidente el del perro si porque en esa ocasión porque ahí fue cuando iba a defender el peso como un perro como un perro y de ahí en adelante le clavaron el perro el perro de hecho donde se hizo su residencia en la ciudad de México en una colina se conoce como la colina del perro tres minutos pero creo que es importante también el comentario de que los informes presidenciales han variado también en función de los cambios naturales que ha tenido el país y donde estamos en un proceso de democratización de las instituciones y en la que bueno pues todos fuimos partícipe de que el 88 cuando Carlos salió de Gortari bueno pues fue un parteaguas por la forma en que también muchos diputados increparon al propio presidente de la república en esa ocasión y que eran y habían sido expriistas en la que se había comulgado con muchos de ellos se habían ido a otro partido y que bueno utilizaron la tribuna en su momento cuando la se hizo el informe del presidente Salinas y posteriormente se fue muy reiterativo cada informe que bueno pues se llegó a la mejor opción aquella famosa intervención de Muñoz Ledo y además de una forma también de Fox cuando se puso las orejas de burro y la máscara etcétera entonces yo creo que creo que aquí fue una transición porque se perdió el sentido del informe el respeto a una investidura presidencial que quieras o no con todos los defectos que tiene a veces un gobernante pues no cuando está frente a un recinto legislativo pues no deja de ser representante del poder ejecutivo en este caso del país y que quizás con los errores y con los aciertos pues nosotros los mexicanos pues no podíamos caer en algo tan difícil para mí que o increpemos a esa institución en lo que él representa ¿no? que nos vayamos de esa forma hay tiempo hay tiempo hay tiempo y otra cosa es la libertad que debe tener un diputado de poder externar o preguntar o lo que sea claro es el tiempo que el señor nada más está informando pero debe ser de tal flexibilidad yo creo que si hay una buena dosis de miedo a enfrentarse lo que pasa también en Tabasco ya en Tabasco el señor gobernador desde hace varios años no va al congreso a leer su informe yo creo que el último fue Romero Zaguade bueno no recuerdo muy bien o González Pedrero González Pedrero si se acudió y Neme igual con Neme ya fueron los problemas así pero después con Manuel Gurria Ordóñez ya no se atreve a enfrentarse precisamente les da cierto temor pero se generalizó en todo el país por eso yo creo que aquí fíjate que aquí concatenado con el caso de los cambios de la administración federal pues es un poco también bastante complejo porque después que se da el informe presidencial los propios diputados tienen la este el derecho de hacer una glosa de los informes es decir de hacer sus críticas sus comentarios y para ellos convocan a los titulares de las áreas para que expliquen por qué o cómo o de dónde salieron los recursos o por qué se quitaron o se pusieron otros programas y sinceramente estos todos los nuevos titulares que van a llegar bueno pues van a tener que ser acopio del propio equipo del anterior para poder enfrentar tantas preguntas que seguramente los legisladores darán a ellos pero la figura esta de la persona que contesta el informe pues realmente era una farsa porque se supone que en ese momento se está enterando el congreso del informe del presidente y ya alguien había nombrado alguien para contestar ese informe o se le mandaba desde antes sí siempre pero sonaba mucho a farsa ocho días antes recibía y cada diputado recibía el informe y por supuesto el que iba a contestarlo bueno pues el que se le daba la prioridad para qué preparar en la época que yo tuve el privilegio de ser diputado no pasaba eso bueno de hecho no dejamos llegar al recinto legislativo al salón de sesiones al presidente Fox a leer su informe acuérdate que fue un escandalazo en el cual sobre todo los diputados que éramos semana dos del PRD tomamos la tribuna en aquella ocasión y bueno de ahí ha cambiado un poco la cosa ¿no? en fin violentas en nuestros formatos a ver no se nos acabó la hora muchísimas gracias un adico por tus comentarios muchas gracias licenciado Feliciano Calzada en el siguiente programa a lo mejor tendremos más datos sobre todo del informe presidencial de qué manera se desarrolló y sobre todo el mensaje político que seguramente emitirá el presidente Peña Nieto que antes por cierto dentro del propio formato del informe la última parte era tradicionalmente el mensaje político del presidente ahora el mensaje político lo da en un recinto distinto al de la Cámara de Diputados muchas gracias licenciado Feliciano Calzada muchas gracias licenciado Olvárico muchas gracias a nuestra audiencia por seguir con nosotros les recordamos que este programa lo puede escuchar el día de mañana a las 12 del día por XHBX en el 89.7 de FM o también oírlo en nuestra señal nuestra página de internet www.xcbx.com soy Moisés Darduk a sus órdenes y les recordamos y lo decimos siempre con mucho orgullo al final del programa que nosotros sí con la frente en alto de frente a Tabasco y lo decimos